La esperanza De nuestra gente Orgullosa y siempre activa El pueblo y la ciudad que nunca se detiene Porque en nuestros hombros Descansa la esperanza de nuestros hijos Y la esperanza de convertir Nuestro hogar En un lugar mejor Alegres y en busca de la libertad Somos este pueblo que sabe Cómo enfrentarse y ponerse de pie Por lo que es justo Desde lo más alto cuidamos El bienestar de nuestros hermanos Y somos dueños de esta tierra Que nos dio nacer Que nos dio prepararnos para forjar Un futuro mejor Estamos construyendo nuestra historia Una historia de liderazgo De esperanza en lo que somos Todos somos el alto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!